No es un secreto que millones de ecuatorianos migran a otros países para mejorar su situación económica. Pero también hay una gran realidad, una triste realidad, que cuando llegan allá se olvidan. ¿Dónde quedan las peñas? ¿Dónde está el centro de Quito? ¿Las ruinas de Ingapirca? Su vestimenta cambia, su acento cambia. Y yo pregunto, ¿esta movida es una influencia cultural o es adefesio? Eso lo analizaremos aquí en Perlas Investigativas. Bienvenidos. Luego de varios años, meses, semanas, días de estar en otro país, muchas personas tienen la facilidad de adoptar costumbres de dichas latitudes. Que no las dejan allá, las traen cuando regresan. A tal punto que confunden a su entorno familiar. Mira, yo te explico algo. Yo como cónsul y diplomático, no solamente aquí, en muchos países, fui diplomático consagrado, ¿no? Diplomático. Caché que he tenido bastantes, de tantos años, ¿no? Y hay un problema de modismo. A veces también en mi escritorio, ¿no? Venían gente. Y venían con muchos gestos que no eran de ellos. O sea, modismo que no eran de ellos. La jerga que ellos tienen era diferente al país que vivían ellos. Entonces ese es un problema, no de aquí, sino de muchos países. Yo te hablo porque yo sé. Yo sé, pongámoslo, los argentinos tienen su propia lengua, su propia cultura. Los mexicanos, orgullosos de su jerga. Pero ese modismo, ese tabú que se busca en ellos, no es de ellos. Y lo copian. Entonces ese es un problema, no de aquí, sino de todos los países. Hablemos de los países pequeños, no los europeos. Porque ellos tienen y respetan sus códigos culturales, de su lengua. Yo lo veo como un experto. O sea, te digo que soy diplomático. Soy un diplomático a carta cabal. O sea, entonces yo he conocido tanta gente que va a mi oficina y... Tienen que ser morir porque como están tres días en Italia, ya son italianos. Y son guayacos. Están cuatro días en Argentina, ya son argentinos. Che viejo, eran un pancho. Y no saben ni pronunciar lo que es un pancho. Van a España. Hostia, vale tío, y yo leé, vale, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué están jugando al vale? Es una cosa que no tiene nada que ver. Pero mira cómo beben los peces en el río. Beben, beben y vuelven a beber. Entonces, cogimos un grupo de entrevistados de diferentes sectores para saber cómo les fue. El uno de Estados Unidos, el otro de Europa y el último de la parte sur de Sudamérica, específicamente de Argentina. ¿Cómo les fue en otros países? Veamos. Y venga, que he venido de España, específicamente de Madrid. He venido a visitar a mi familia. Y bueno, yo estuve en Buenos Aires, estudiando cine. Y bueno, la pasé re bueno. La pasé re bien. O sea, tú pones un pie allá y es un poco complicado la situación, ¿no? Hay mucho, mucho work, mucho working para los ecuatorianos. Pero hay mucha gente, mucha multitud. Hay que buscar, hay que buscar para poder tener un buen trabajo allá y poder, poder, este, tú sabes, seguir trabajando. Un poco confuso, ¿no? Pero de ahí todo estuvo muy bien. Un poco regresar al país bonito. ¿Pero qué es lo que hizo que estos migrantes retornen al país? ¿Cuál fue el detonante que motivó para que ellos regresen a su patria? Que la vida en España es bastante difícil, es bastante dura. Y es que si tú no tienes el acento, mira, ni te dan la hora. O sea, porque ahí la gente va como con un ritmo pausado, pero bastante egocéntrico. Mi primer día, no lo recuerdo. Y es mejor así. Bueno, estar en Buenos Aires es como estar en la gloria. Es como estar en París. Yo nunca estuve en París, ¿viste? Pero todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Las minas son bellas. Y uno como es fachero, pues la pasa bomba, ¿no? En los Estados Unidos, pues, hay muchas oportunidades de work. Mucha, mucha, pero... Un poco difícil también para uno que es inmigrante, ¿no? Tú sabes que aquí los ecuatorianos nos vamos porque igual allá tenemos donde vivir, la familia. Aquí es un poco complicado la situación, pero... La verdad es que ya para el turista es fácil, pero para un inmigrante es un poco difícil. Pero, um... Work I. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué lleva a estos turistas a cambiar su forma de hablar? ¿Adoptar modismos extranjeros? ¿Qué les pasó? Han cambiado todo, hasta su forma de expresarse. Y su forma de comer. Bueno, mira, la gastronomía es una cosa de loco. En este momento la panza te pide una milanesa, un postre con algo con dulce de leche. Oye, pero tú sabes, la patria llama, ¿no? Un caldo de bola, ¿ah? Un encebollado, ¿ah? La pelada, ¿ah? Tú sabes, ¿no? Pero, y bueno, y es así. Tú sabes que la gastronomía siempre es buena en Argentina. Ay, es que la gastronomía, que me alusino, manja. Es delicioso. Ay, es que ya quisiera estar probando ese jamoncito ibérico de bellota y un vinillo. Ay, madre mía. Ay, tú sabes, o sea, un burrito, un burrito con harto guacamole. Pero la verdad es que a mí me encanta la comida ecuatoriana, la guayaca, un encebollado con chifle. ¿Ves? Una guatita, un guatatallarín. Riquísimo, pongo un seco de pollo. ¿Por qué me hice un caldo de bola? Un caldo de bola, pero con una bola así, tuca, con harto pelo. O sea, con cebollita, sí, bien curtidita. También me gusta, pues, el perro caliente, también. Mira, como yo te he dicho, yo fui asignado político. Tú sabes que un asignado político conoce muchas cosas. No solamente tu lengua, sino diferentes, es la lengua de todos los países. Entonces, México, o aquí, en el acuerdo, coger es, coge una sábana, coge una cola, coge cualquier objeto. Pero en México, coger es, a una chica de dulce, coger es, ir y hacer algo sexual, ¿no? Hacer el amor, en términos populares, ¿no? Entonces, yo le dije esto a la mansita del cerro. A la pelada, yo vacío, la mató, como cinco meses, seis meses allá en México. Y tú, en Guadalajara, allá tú, caminando, no sé. Y yo le fui, pero yo no sabía. Y le dije, oye, quiero coger. Oye, no me saco de la aire esa man. Dime, tú estás preso. Me acusó de alimento. Que yo la quería violar. Oye, tú, como, ¿quién sería preso? Oye, esa man del cerro ha sido cosa seria, loco. Ya, por eso se pasó, pues. Pero yo no sabía que estaba en México. Ay, venga, y es que se me ha pegado el acento porque el racismo en España es bastante fuerte. Porque es que los ecuatorianos no somos muy bien vistos allá, mijo. Y es que hay que comer, hay que sobrevivir. Así que, ay, qué rico, ahorita sabe que se me ha entrado una hambresita, pero como de comida guayaca. De esa así, riquísima, esa banderita. Que se pega uno en sauce. Ay, mijo, mira. Hasta la baba se me cae. Qué rico. O sea, tío. Y bueno, no hay punto de comparación. Las similitudes son re escasas. Yo no te puedo hablar de la falta de laburo, porque yo fui a estudiar arte. Lo que sí te puedo decir es que el arte está en todos lados, en todas partes. Ya tú sabes que, o sea, allá en los Estados Unidos hay mucho work. Mucho work, tú sabes. Es como, o sea, tú puedes trabajar bastante. Hay mucho, mucho work, pero uno como ecuatoriano, tú sabes, uno se va, ¿no? Como emigrante. Me vienen a recibir. Pero ahí estábamos, o sea, vamos buscando más fuentes de trabajo. Para el turista es mucho mejor, pero para uno que es emigrante es un poco complication. Pero así pasa. Ay, que España es alucinante. Mira, es limpio, es ordenado, pero eso sí, es muy costoso. Ay, que te lo digo yo. Ganarse un duro allá cuesta la hostia. Es que si no eres de allá, te cierran las puertas. Queda demostrado que la incomprensión comunicativa puede generar intolerancia cultural y caos. Pero, ¿qué prefieren ellos? ¿Estar allá o estar acá? Tarde o temprano, la familia llama, la sangre. Y es que, la verdad, es que ha sido bastante difícil para estar por allá. Mira, el fútbol es una cosa de loco. Tú te acostás viendo fútbol, te despertás viendo fútbol. Yo soy hincha de boca tanto tiempo que estuve, ¿no? Y bueno, inevitable que el acento se te pegue, ¿no? Bueno, yo ya estuve ya como 30 días, ¿no? Por allá me habré quedado aproximadamente, no sé, será un mes. Ah, yo estuve un mes, un mes, un mes, un mes, un mes estudiante. Necesito nada más. Todo chévere, varón. ¿Eso es todo? Ya voy, ya voy, ya voy. Espera, ya. Mira, mi consejo a los ecuatorianos, ¿no? Que vienen de otros países, pronto, de Estados Unidos, de España, ¿no? Cuando lleguen a Ecuador, especialmente aquí a Ecuador, ¿no? En la sala de espera, ¿no? Que se pongan a pensar un poco, o sea, que ya que reflexionen un poco y se sienten, se relajen y que vuelvan otra vez a sus orígenes. Porque, te cuento algo, hermano. Yo, ¿por qué sé, no? Yo, ¿por qué sé? Están muchos países relacionados. Fui diplomático, fui un montón de cosas, ¿no? Entonces, vienen y vienen con ese modito, esa maña que por ahí, de hostia, vale. Están en España cuatro meses. Hostia, tío. Piso, yo estuve allá en un piso. O sea, piso de pisar, pues. Y ya, esa, que se borre eso. Especialmente a los ecuatorianos. Los Estados Unidos, protorriqueños, cubanos, brasileros, etc. Ya vienen allá cuatro o cinco meses, ya son cubanos. Ya son puertorriqueños, ya son, parece, no, 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 no. Pues hablemos de estos rockeros. Y sobre los rockeros yo hice un libro. ¿Te acuerdas que como 40 páginas yo hablé sobre estas? Bueno, parecía otro punto. Yo te regalé un libro, te acuerdas que te dije que vayas nomás a la librería a ver mi libro. Entonces, esa es. Oye, ya después de todo, dame que amiguita. Muchísimo. Estaba pintando una casa. Estaba pintando el foro. Y se ve que ya se terminó la pintura. Pero no se aturro, dame trabajo. Mira, yo te puedo pintar esta casa. Yo te arreglo la fachada. Últimamente, ¿sabes qué? Estoy arreglando domicilio. Yo ya tengo mi tarjetita. Está ahí en papel, ahí hice mi nombre. Pero no se aturro. Yo te llamo. Así como se te puede pegar un acento extranjero, también se te puede desapegar y regresar al acento original. Me parece inaudito que simplemente usar un acento que no es tuyo porque es fashion o porque te gusta estar hecho el high high, el muy viajado. Perdóname, que se te queden las buenas costumbres, las cosas ricas como los alimentos de otras personas, de otros países. Está perfecto. Pero de ahí a que quieras cambiar tu acento por otro, no niegues tus raíces. Y tienes que vivir orgulloso de ser ecuatoriano. No, hasta la próxima. No, hasta la próxima. Gracias, 24 meses plazo. Y dos cuotas gratis. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía. Ese fue Mar Anthony que dijo, comprobado. Quiero agradecer a tu nitito, mi pueblo ecuatoriano. Gracias por creer. Juro que nunca yo voy a decepcionarlos.